¿Cuándo es la segunda temporada? Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no están bien fundamentadas, dijo la mexicana Carla González, showrunner de la serie de Telemundo y Netflix, que generó semana a semana memes y hashtags en Twitter y devolvió viejas canciones de Luis Miguel a las listas de popularidad antes de terminar el domingo 15 de julio. González, presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a supuestos productores que han afirmado en redes sociales que ya hay una segunda temporada. Eso es totalmente falso, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles. Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada de Gato Grande, esas notas no son ciertas. Miles series y películas que podrás ver en Netflix en agosto. Lo que sí es real es que la serie protagonizada por Diego Boneta causó sensación no solo en México sino en toda Latinoamérica y convirtió al padre de Luis Miguel, Luisito Rey, interpretado por el español Oscar Ganada, en el villano más odiado de los últimos meses. Y, al tener un capítulo estrenado por semana, les dio a los usuarios latinoamericanos de Netflix una dinámica que no habían vivido en esta plataforma por streaming caracterizada por lanzar temporadas de series completas. Si bien Netflix ya había tenido producciones con capítulos estrenados semanalmente, como Black Lightning y Souter, esta fue la primera vez que se hizo así en español y el público lo siguió con entusiasmo. Competíamos contra cada episodio, había cierta expectativa que cada episodio establecía y si algún episodio gustaba más o menos el pulso se iba sintiendo toda la semana, dijo González. Sin embargo, no cambiaron el contenido de los tres episodios según la reacción de la audiencia, sino que se mantuvieron apegados al guión. Estábamos corriendo, editando los episodios para que salieran semana con semana. Todo el tiempo estuvimos con un reloj atrás de nosotros que nos estaba presionando y a veces terminábamos los episodios poquitito antes de que salieran al aire, contó la productora ejecutiva. Por ahora tampoco sabe si esa posible segunda temporada mantendrá el formato de estreno semanal o se lanzará completa. Lo de ya en las redes, el amor de su vida, su ex, Wilmer Valderrama, llega al hospital a ver a Demi, nosotros como empresa somos dueños de la propiedad, dueños de los derechos junto con Luis Miguel por supuesto, pero la decisión de cómo y cuándo se transmite es de la plataforma que la tenga, dijo González. Además de aprobar la serie, Luis Miguel vio todos los cortes antes de que salieran al aire. González se abstuvo de decir qué opinó el astro, eso, dijo, le corresponderá a él personalmente. Quienes sí expresaron su opinión fueron figuras como el actor Roberto Palazuelos, la actriz Stephanie Salas, madre de la primogénita de Luis Miguel, Michelle Salas, Silvia Pinal, abuela de Stephanie Salas, y Armando Manzanero. Productor del álbum Romance de Luis Miguel, quienes conocieron al llamado Sol de México en los años que retrata la serie y dieron sus propias versiones de los hechos, algunos más molestos que otros. Tuvimos mucho cuidado de no dañar a nadie. Habrá quejas ahí y afuera, pero nunca de nuestra parte ha habido una admisión frontal de que estamos aludiendo a una persona en específico, dijo González. Cuando relata sucesos siempre hay perspectivas y versiones, y al final la nuestra es la de Luis Miguel. La música de Luis Miguel volvió a ser tendencia en los clubes nocturnos y fiestas, mientras que en plataformas como Spotify sus canciones aparecieron en la lista de las más escuchadas. La serie cuenta con su propia banda sonora, interpretada por Diego Boneta de Isal Yunas. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.